hola saludos a todos los seguidores de cuba en miami tenemos hoy bueno queremos aclarar algunas dudas que han surgido después del anuncio del régimen de cuba sobre las modificaciones que ha hecho a los trámites del pasaporte cubano su validez su precio la eliminación de la prórroga y queríamos aclarar algunas de estas dudas según van pasando los días está todo un poquito más claro el como todos saben el pasaporte cubano va a pasar a costar de 420 dólares que costaba en el exterior por lo menos lo que costaba en los eeuu va a pasar a costar 180 dólares para aquellos que tienen más de 16 años y 140 para los que tienen menos de cinco años también su validez va su validez va a ser va a pasar a ser de 10 años y se eliminan las prórrogas esto es lo fundamental sobre el pasaporte cubano ahora qué cuáles son los detalles muchas dudas que tenían las personas las prórrogas si usted aunque usted haya sacado su pasaporte se ha obtenido su pasaporte antes del primero de julio que es cuando va a entrar en vigor a esta esta medida pues no tendrá que prorrogar más el pasaporte es decir después del primero de julio las prórrogas no van a ser necesarias aunque usted ha obtenido el pasaporte antes de esa fecha otra duda que tienen muchas personas es la fecha de la validez aquellos que saquen su pasaporte después del primero de julio la validez del pasaporte será de 10 años pasaporte cubano aquellos que ya tenían pasaporte que tienen una validez de 6 años pues se mantiene los pasaportes emitidos antes del primero de julio se mantendrán con su validez de 6 años que es lo que dice el documento de viaje lo dice ahí fecha de expiración y tiene que cumplir esa fecha de expiración una vez que lo renueve después del primero de julio pues lo obtendrá por 10 años lo que si no va a necesitar más es la prórroga ok aquí tenemos algunas de las otras bueno el otro aspecto importante sobre el pasaporte entre las medidas que se anunciaron es que los cubanos que salieron antes de 1971 salieron de cuba antes de 1971 y ya son ciudadanos de otros países han sido naturalizados en otros países pues tendrán que viajar ahora con el pasaporte cubano si quieren regresar a cuba o si quieren viajar a cuba por la razón que sea eso no era así hasta en la fecha las personas que habían salido de cuba antes de 1971 podían viajar con el pasaporte del país de donde eran naturalizados ahora eso no va a poder ser más van a tener que viajar con un pasaporte cubano repito pasaporte cubano a partir del primero de julio pasará a costar 180 dólares precio dicho sea de paso alto para el pasaporte cubano aunque sea más barato que lo que se paga hoy en día se eliminan las prórrogas es decir cada dos años ya no tiene que prorrogar más el pasaporte cubano y va a tener una validez de 10 años pero las personas que tienen el pasaporte actualmente que ya tienen un pasaporte antes del primero de julio pues tendrán que cumplir esos seis años aunque no tengan que pagar prórroga esas son algunas de las principales dudas que hay con el pasaporte no han dicho más nada todo se mantiene igual la manera de hacer los trámites se mantiene igual eso no ha cambiado y las personas que están dentro de cuba siguen pagando el precio que tenían que pagar hasta hoy dentro de cuba para emitir un pasaporte aunque se emitirá con 10 años pero no va a cambiar el precio ok eso es lo que se sabe hasta ahora saludos a todos muchísimas gracias por seguirnos gracias por suscribirse al canal gracias por seguirnos gracias por suscribirse al canal